Y pasamos a más información. La Secretaría de Turismo dio a conocer los detalles del tercer torneo ecológico de pesca de Rovalo. Escucha lo siguiente. En rueda de prensa se dieron a conocer los detalles del tercer torneo ecológico de pesca deportiva del Rovalo, que estará próximo a realizarse del 30 al 1 de agosto en el río San Pedro del municipio de Balancán. En el presidium se contó con la presencia del secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, el director de Fomento Económico y Turismo, Carlos Eduardo Turrubiates Torres, el presidente del Club de Pesca Tigres de Balancán, Baltasar Contreras, y el presidente municipal de Balancán, Abigail Gamaliel Pérez Méndez, quien acentuó la importancia de mantener la especie bajo el lema Captura y Libera. Asimismo, se espera que esta iniciativa sea un espacio familiar que fomente el turismo y la economía local, impactando alrededor de 50 a 60 emprendedores locales. Así lo declaró Pérez Méndez. Que sea un momento también para, no solo para también valorar y cuidar el medio ambiente y observar la maravillosa zona de San Pedro y también ir a disfrutar de la gastronomía de Balancán y de nuestras riquezas culinarias, nuestro paisaje y todo lo que Balancán tiene para ofrecer. Además, se estarán otorgando diferentes premios entre los primeros 10 lugares. Primero, segundo y tercero tendrán premios en efectivo y del cuarto al décimo se premiarán en especie. Así como también se realizará sorteos entre los primeros 100 inscritos. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio TV, UJAT Noticias.